Bueno y también en Nicaragua un grupo de legisladores del Partido Liberal Constitucionalista, el PLC, de ese país solicitaron a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que comparezca el presidente del Consejo Supremo Electoral de ese país, el magistrado Roberto Rivas. Los diputados de esa agrupación política de oposición plantearon en esa misiva a la cúpula del Poder Legislativo ante las inquietudes que está causando la población nicaragüense las serias acusaciones en contra de Rivas que ha advertido el Congreso de los Estados Unidos con la aplicación de la ley global Magnitsky Act. En esta comunicación escrita, los diputados no escondieron sus preocupaciones ante las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al jefe del Poder Electoral de Nicaragua. La petición fue firmada por los 14 diputados del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua.